Sí, bueno, este tipo de encuentro lo hacemos una vez por mes. Estamos en constante movimiento y siempre haciendo el aguante a la gente organizadora. A mí lo que me genera es mucha alegría, mucho bienestar. Es decir, salir a la ruta, encontrarte con amigos y estar en lo mismo que vos. Eso es lo importante. Gracias.